Música videoblog numero 4 Nombre de la música Copo de nieve Autor Ixon Esta música es ideal para dar un efecto inspirador alegre con un toque emocional a tus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música Música Música